Sí, bueno, lo después de la derrota contra el ERE, así que es verdad que el equipo entró en el vestuario un poco decaído, normal, por la situación, por el partido en sí, pero bueno, nosotros todavía queda mucho en punto, está la cosa complicada, pero mientras haya opción hay esperanza y nosotros vamos a tener fuerte esta semana para intentar llevar los tres puntos de Huesca. Bueno, la oficina puede decirle que en principio muchas gracias por el apoyo que nos mostraron este sábado y nada, decirle que todavía queda en partido, que confíe en nosotros y nosotros estamos intentando hacerlo lo mejor posible, estamos entrenando fuerte, estamos con muchas ganas, estamos muy optimistas de cara al futuro y esperemos que empiece con este sábado con una victoria. Sí, hombre, es normal, ¿no? Que después de la temporada y de la dinámica del equipo, pues es normal que la afición empiece así, nosotros no pensamos así, nosotros pensamos que hay muchos puntos todavía, que bueno, que estamos siendo, creo, mérito para ganar los partidos, que por desgracia no lo estamos siendo, pero bueno, que como te he repetido antes, el sábado hay otro partido, otros tres puntos, y si ganamos y pues seguimos con opciones y ya después en casa contra el Villarreal B, pues si ganamos también, pues nos pondríamos prácticamente a tres puntos, que es prácticamente a un partido, así que nosotros decirle a la afición que confíe en nosotros, que siga apoyándonos y que lo vamos a todo. Sí, es verdad que te vas, yo me fui a mi casa bastante jodido, ¿no? Yo llegué a mi casa y me entró hasta, de verdad, con el corazón en las manos, te lo digo, me entró hasta ganas de llorar, porque son unas situaciones desde dentro, desde fuera se ven muy mal, pero que desde dentro el jugador todavía se ve el peor, ¿no? Se ve que estás ahí luchando, que estás corriendo, que estás mínimo mereciéndote empatar, aunque sea, y que no llegue, y que no llegue, y bueno, nosotros, como le he repetido antes tu compañero, nosotros tenemos la confianza de que mientras haya puntos por delante, eso no está acabado ni mucho menos, nosotros ahora tenemos un partido complicado en Huesca, pero que podemos ganarlo tranquilamente, bueno, tranquilamente podemos ganarlo, y nada, a esperar también otros resultados que se den, si nosotros ganamos, esperemos que si ganamos, pues que lo que esté importante es nuestra pinche, y cuantos menos puntos tengamos, pues evidentemente mucho mejor. Bueno, es lo que se ve desde fuera, ¿no? Nosotros desde dentro no vemos eso, vemos que sigue habiendo muchos puntos, y que tenemos equipo para salir de ahí, que por una cosa o por otra no está saliendo la cosa, o que no estamos ganando los partidos, que al fin y al cabo es lo importante, pero nosotros, mientras haya puntos y haya esperanza, nosotros vamos a dar lo máximo, vamos a entrenar como si fuéramos primero, o sea, nosotros vamos a entrenar a tope para ganar, los partidos que quedan, y intentar salir de ahí como sea. Es lo que estábamos hablando antes, unos cuantos del equipo ahí, que parece que nos da la sensación de que nos ganan con el mínimo esfuerzo, ¿no? De que nosotros nos cuesta un mundo hacer un gol, y ellos con una simple ocasión lejana, pues nos meten un gol, sí que es verdad que no... El último partido creo que no nos hemos sentido inferior a ninguno, creo que no hemos sido inferior a ningún rival, y en este caso, como tú dices, sí que es verdad que nos están ganando con el mínimo esfuerzo, con una simple ocasión de nada nos meten un gol, y bueno, y eso es que es muy duro, la verdad, es muy duro desde el campo, es como un equipo que apenas te queda peligro, te gana un partido sabiendo lo que tú te juegas, pero bueno. ¡Gracias!